de una vez mi querida niña rata así es, vemos que en primera instancia vemos como hay una eliminación doble por parte de los dos equipos y ahora vemos como pues vaya ninjas en pijama se están poniendo las pilas haciendo un casi kill completo del equipo pero pues vemos como Krampus ahí fallece una ronda de pistolas bastante divertida si me lo permites decir hay muchos que consideran que la ronda de pistolas es un trámite que pasar pero hay muchos equipos que ven desde ese inicio para poder solidificarse magnífico lo que ha estado diciendo justamente Tapson yo creo que este mapa, una de dos, es muy hit o miss para Big es muy hit o miss, no los he visto tener una ronda decente él está teniendo que ver rondas excelentes o pésimas a los muchachos de Big que han estado, igual ayer creo que fue en este mapa que se fueron 16-2, si mal no me equivoco me parece que estás en lo correcto Mapuche pero la verdad sigue estando muy pareja la competencia que era lo que yo estaba diciendo cuando veíamos las analíticas, aquí tenemos el 5 a 5 muy parejos pero como que ambos están haciendo un muy buen esfuerzo en esta primera mapa pero aún así no los veo como a ninguno de los dos equipos como dando ese ligero extra para sacar la ventaja por lo menos en estas primeras 14 rondas aparte es algo que tenemos que destacar fuertemente que tienen estilos de juego muy diferentes Big es algo que ya le hemos mencionado, ya hemos estudiado esto que hay momentos donde si tienes jugadores que sobresalen fuertemente tienes jugadores que vienen y hacen la play pero nuevamente quien diría paren las prensas, si es Go es un juego en equipo por el otro lado Ninjas en Pijamas tiene una legendaria comunicación tienen un nivel de juego muy fluido, bastante relajado fluyen con el agua los muchachos porque tienen esa confianza en sus compañeros entonces si es algo que se ha comentado no solamente en su equipo de sesgos si a lo largo de muchos otros juegos es donde sobresalen los Ninjas entonces es aquí donde lo vemos precioso exactamente y creo que es un punto que tomas bastante importante que la confianza en sus compañeros hace una buena sinergia y pueden lograr hacer algo pues bastante bueno como lo están pues haciendo ahora en este momento y justamente como lo dice Sokami no hay un extra mile que se vea como por parte de ninguno de los dos equipos hasta el momento pero sin embargo pues vaya ahorita vemos que el marcador va un poquito bueno ya no tan cerrado son 5 puntos extra por parte de Ninjas en Pijama muchachos cuidado que este mapa puede estar brutal y empezamos inmediatamente con la acción vemos tremendos headshots el 3 contra 5 cuidado JKS que está muy muy expuesto ahí se va a llevar la eliminación vamos a ver si se lleva la segunda pero no lo logra Jax esa fue la primera jugada la jugada que abrió la partida dos kills de manera inmediata aquí estamos viendo el resultado de lo que se jugó podemos utilizarlo un poco para darnos una idea de cómo va a estar el enfrentamiento posteriori donde vemos un G2 que está trabajando bastante en equipo vemos un G2 que está trabajando muchísimo nuevamente unidos pero a veces la unión no siempre es a la fuerza porque eso quiere decir que todos los blancos están en el mismo lugar y Complexity le estaba sacando provecho a eso en un principio se dieron cuenta del error a temprana edad y empezaron a distribuirse un poco más unánime dando nuevamente empujones donde debe de ser necesario justamente en rampa tratar de conseguir ese territorio y de todas maneras estamos un 2.1 en esta que era la ronda anterior la ronda 9 ronda 10 ya tenemos que llevan de la mano Complexity tratando de levantarse pero un G2 que no los está dejando ir dice a dónde crees que vas y vamos a tener que llevan bastante parejo Complexity ambos equipos ha sido una temporada llamémoslo ligeramente difícil para ambos normalmente Complexity y G2 siendo favoritos de muchos muchas personas así que quiero escuchar opiniones en el chat a quién quieren apoyar a quién quieren ver, ganar porque Complexity en esta ocasión definitivamente tiene es un fuego artificial brilla mucho, muy rápido pero se acaba de la misma manera tres rondas de victoria y empiezan a perder es verdad, o sea, tres rondas de victoria y se empiezan a desconchimplar me encanta esa palabra, de verdad vemos ahora aquí en los highlights que Complexity lleva 14 victorias por parte de G2 llevan solo 6 poco menos de la mitad lo cual a mí me hace un poco extraño porque realmente G2 tiene pues este esta como fama de no ser malos y ser bastante buenos no sé que sea el factor que les está agarrando aquí los talones para no avanzar Efectivamente, aquí yo estoy entristecido de ver a G2 con tan clara desventaja pero esto no significa que está perdido todo podemos llegar a ir hasta un tercer mapa vamos a ver qué logra hacer el equipo de G2 y aún así Complexity se llega a llevar la victoria yo me voy contento simplemente porque están dándolo todo están demostrando un gran nivel competitivo aquí vemos G2 como empieza a respirar empieza a darse el tiempo para replantearse su estrategia y entonces vamos a ver creo que esta ronda va a ser para Complexity efectivamente a Nuke el siguiente mapa highlights de la partida directamente de nuevo a la acción vemos a JKS con esa ronda de pistolas que va completamente a favor de Complexity parece ser que van a tratar de mantener esa delantera que sacaron en el primer mapa no van a permitir que G2 Esports respiren pero a pesar de eso parece ser que está muy reñida la situación nada más caballeros chicos y chicas Complexity en la esquina azul en contra de G2 Esports en la esquina roja tenemos un inicio bastante sólido para Complexity en un 3 a 1 yo soy Rocket Rami el mapache verde tengo la fortuna de estar compartiendo micrófono con la inigualable a veces imitada pero nunca igualada niña rata y con el increíble el honesto el precioso talento de Okami Victoria llévanos a la acción así es amigo mío vamos allá porque en la ronda número 9 Complexity con 5 rondas ganadas G2 Esports con solo 3 y empiezan empiezan nuevamente los mazapanazos que es lo que nos encanta ver en este juego y a mi me encanta decir esa palabra 200 de veces ronda para G2 Esports llevándose llegando por fin al empate ya empezamos a ver un G2 Esports que dice ok es momento de proponer es momento de llevarnos esas eliminaciones pero aún así Complexity le responde con lo propio utilizando su AWP a manos de Poison están respondiendo y tomando la delantera nuevamente tomando la delantera nuevamente es algo que están llevando Complexity haciéndolo bastante bien vemos que el marcador lleva una ventaja de 2 puntos por parte de Complexity y pues bueno apenas está empezando pero G2 dice ¿sabes qué? no mi cielo no me vas a dejar y pues se pone las pilas van ganando por un puntillo aunque en esta partida en este pequeño highlight vemos que pues Complexity lleva un poquito más la delantera aunque bueno se deshacen de su pequeño contrincante quedaron deshicieron literal todo el equipo lo mandaron a Memir a su casa podemos ver ¿lo mandaron a qué? ¿perdón? a Memir a su casa gracias eso pensé a Memir a Memir a Tumimir pero bueno vemos que G2 se está poniendo bastante las pinas tiene ahora la diferencia de un punto llevando la delantera con 10 rondas ganadas lo cual es algo bastante bueno vemos que están deficiando la bomba aparte de G2 se están defendiendo acá uno contra uno ya sabes se tiran se recogen se vuelven a tirar y así entonces pues así la vida ¿no? uno tira exactamente no crees Okamis efectivamente creo lo mismo que tú amiga y aquí vemos un G2 más sólido y esto me encanta a mí porque no solamente no permiten que Complexity se lleve todo así simplemente por las buenas entonces aquí vamos a ver un G2 que se está llevando esta victoria este map mi querida Ania que anda muy bien exactamente vemos aquí por primer highlight cómo están deficiando la pues la bombilla la bombilla y se lleva Complexity la rondilla ¿entienden? un versito sin esfuerzo ande aquí ando tírenme un beat que ando con el rapeo extremo hablando de cosas extremas lo que ha sido este mapa mira yo creo que si eres fanático de Counter Strike lo disfrutaste muchísimo y si apenas estabas entrando a ver vamos a ver de qué es todo esto de lo que hablan y hacen tanto ruido yo creo que este mapa espero que te haya entusiasmado tanto como nos entusiasmó nosotros y que sea una muy buena oportunidad para que le des un intento y te apasiones por este shoot hay muchas personas que lo han llamado el punto más alto de los shooters competitivos entonces hemos tenido estos temples de acero por ambos lados los juegos mentales las estrategias que estuviéramos viendo en más de una ocasión esto ha sido un deleite Cami efectivamente amigo y aquí vamos a ver justamente esas jugadas que estuvieron impresionantes que nos dejan con un muy buen sabor de boca ese guanta por parte de Jack estuvo impresionante me gusta muchísimo el estilo de juego de estos jugadores pero me parece que G2 Esports a lo largo de toda esa partida este tipo de jugadas a lo largo de todo el juego estuvimos viendo este tipo de jugadas que le levantaban la moral por un lado a Complexity como a G2 G2 es el que tiene al final del día más jugadas de este estilo que le levantan la moral a todo el equipo y es lo que poco a poco lento pero seguro le da la victoria a G2 le da la delantera y le da esa seguridad que ellos necesitaban en las primeras rondas no lo tienen pero poco a poco lo van recuperando ahí vamos a ver esa jugada aparte de Blame que va a terminar llevándose a uno me parece y al final va a terminar cayendo permitiendo que G2 empiece a escalar es que lo veo y no lo creo ha habido más de una ocasión donde no se preocupen jugadores profesionales y gente que disfrutan del juego casualmente nos hemos dejado cegar por perseguir la agresión entonces pelear en contra de tu propio instinto e ir en contra es que esta jugada esto fue justamente es una de las jugadas clave preciosas fue de un lado el mapa al otro correcto es correctísimo y justamente esas jugadas son lo que nos encanta ver mi niña rata preciosa totalmente de acuerdo con ustedes es que yo también estoy muy asombrada con el desempeño mental que tuvieron los chicos de G2 Esports ya que mira podemos observar en esta parte cómo es posible que pueda lograr estos tiros con el AWP con un poquito de o sea ahí uno y ahora vamos con el segundo que es de verdad bastante es una pasada completamente ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! Gracias.